¿Tiene algún amor o un hijo de nombre? Luquez Pérez, de 28 años, y Cordero Ramírez, de 29 años, se enfrentan a la justicia desde este jueves. Ellos son los principales sospechosos de la muerte de su hijo de tan solo dos meses. Los hechos se registraron el 18 de mayo del año anterior, cuando la madre se acercó al Hospital San Carlos porque el niño presentaba complicaciones de salud. En el centro médico se encendieron las alarmas y de inmediato se realizó la denuncia. Por su estado de salud, fue enviado al Hospital Nacional de Niños, donde falleció. La Fiscal de Niñez y Adolescencia indicó que los padres no habían cumplido su labor como cuidadores del menor. Además, el niño habría recibido múltiples golpes que terminarían acabando con su vida. Trauma, cráneo encefánico, energínosis, violacias, irregulares, en la posición derecha de la frente, en la región recta, auricular, derecha, y en la región pronto, panetal, izquierda. En esta etapa del juicio se recibirán diferentes testigos, entre ellos peritos judiciales y también familiares de los imputados. En el caso de las fuentes consultadas, sí indicaron que presumían, que creían que se estaba dando esa situación en la cogenitora. Sin embargo, hasta el momento en el que yo realizo la revisión del estudiante de salud, no usaban el diagnóstico como tal. Los padres del bebé decidieron no declarar este jueves. Los padres del menor fallecido se exponen de 20 a 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.